Es un año más, el que dejamos ir Mi canal nació hace 6 años Y el día de hoy me parece increíble que haya logrado llegar a 600 suscriptores después de los 300 que tenía La verdad que ha sido un bonito regalo para este año Ha sido un año de tropiezos, surgimientos, dolores y mucho esfuerzo Pero todo eso ha terminado Llegó la hora de avanzar a una nueva era Un nuevo año se acerca Y les quiero desear a todos un feliz año nuevo Que la pasen muy bien Y que podamos seguir juntos en familia Una gran familia plateada ¡Feliz año nuevo 2024! ¡Feliz año nuevo! TIE TO THE WORLD TIE TO THE WORLD